ok a pedido de cloud rg o de claudio vamos a jugar aquí el megaturrican para el sega genesis bueno este es un juego de disparos de shooter parecido a contra y yo me vi los llamé play de cloud hace tiempo entre una cuerda de cositas pasa la historia ellos se han pasado desde que en la tierra oyó de los máquinas malignas bueno muy bien por eso de ellos a fue pucha una sombra pero ahora después de muchas generaciones disfrutar la libertad y la paz la galaxia los procesos malignas que juntan otra vez en un sub no sé qué sub de terror la máquina estudia en escenas de planetas y esclavizan a los cientos de humanos por ese matrix los gritos de ayuda de la galaxia y hijo de madre es el protagonista que le pasó a ese man en el mentón y quien se va a casar con ese man tan feo el man y tiene que hacer la cirugía no es el mentón de man tan exagerado pero es el protagonista que recibe la llamada auxilio de esa muchacha que está como buena entonces va a ir a rescatarla a ver si de pronto consigue algo entonces ahí se pone como la armadura de él viene como una armadura con con la licita de marrano la licita de cerdo bien bien bravo vea se atormilla todo salga el changón la escopeta y fue pucha monstruo tan feo y al fin plomo al 100 este es el malo no tiene la de robot no sé por qué le dicen los enemigos mecánicos parece un malo de x-men aquí está el protagonista con un montón de tubos de escape ya que tiene muchos gases juntos de tubos de escape y a pesar de empezar el juego mega turrican listo arranquemos este es muy sencillo vea es muy parecido al contra pero vea todo mecánico de la metra sencillita no dispara hacia arriba y no sé por qué se va a poner los tubos que tienen los hombros que no dispara hacia arriba aquí los enemigos sencillitos es bueno que me explotan me da como explotan mi vida me da entonces estas nuevas posiciones están muy buenas aquí están los poderes ese rojo es como la super vaya muy buenas la super y esos verdes pues yo no sé un montón de poderes pues es con cual terminamos ah con la super listo y uno pucha ah con unas cucarachas en el piso me quitaron sangre por nada lo has visto digamos más poderes listo con más poderes es el corazón es la sangre es el que rebota hay termine con uno que tiene una bola que es como una escopeta que tiene como una bola verde grande pero que más tiene este man? este man tiene otra cosa ah si vea tiene como una como un gancho así como tipo tarzán y se cuelga ahí eso hay que calcular el saltico ay hombre y salte ay hombre no la próxima ay se penó un gordo un gordo este gordo este gordo robó gordo vea tan gordo que no es capaz ni de saltar hasta donde estoy yo no 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 hasta los robos tienen sobrepeso vea entonces aquí intentemos hacer la colgada aquí eh subamos un poquitico más subamos se pen ahí y saltamos ay no alcanza no sigamos mejor aquí le dan poderes uno es el berraco a todos esos poderes que le dan corazón para sangre y estamos bien quedamos con la super o esta es pret o como se diga se me gusta más con esta aquí hay unos tagman que tiran tiran bolitas balas pero muy lento de balas yiii ah no eso es colgándose hay que ir a colgarse esperate me cuelgo de ahí así me balanceo y salto eeees así es la cosa oye pucha se da en rueda no se lo puede hacer bajando a largo de aquí el escudo eh que viene el escudo se protege algunos golpes aquí que ah ah que hay que colgarse si colgarse lo que veo aquí como que uno confunde mucho los enemigos con los fondos tienen como los mismos colores y a veces uno se confunde que es el enemigo el que es fondo ok vamos bien uy puedo con el fuego no hay problema pues no debería ser más o menos el protagonista ay me cucha me caí ay llega el jefe eso llega el jefe yo me acuerdo es un gusano si 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 venga venga eso uy pero eso no parece mucho un gusano bueno me parece un pedazo de bueno parece una cosa de otras cuando uno come frijoles con chocolate caliente que le salen a uno uy hijo de pucha espérate quedales en los ojos en los ojos eso y eso maté ese pedazo de bueno lo maté y por aquí uy puedo con el gusano no no espérate no vamos por encima por encima eso para arriba eso que vamos a poder verte no es que esta super esta muy buena hermano eso bien uy cuidado este es un padre pacman morado hombre morite come galletas morite no mato este madre come galletas me lo esta volando eso morite come galletas bueno aqui que hay bueno mientras tanto toma el poderazo para variar ese que rebota ojala que si sirva vamos hablando de claudio todo lo conocemos Es un duro para jugar, es un gameplay muy bueno, le gusta mucho el SEGA, pero también juega unos juegos de Super y el Nintendo muy bien jugados Conoce sus juegos de P.A.P.A, por eso se los juega tan bien, por ejemplo los últimos de Sonic 3 o los de Sonic Adventure, uno se los jugó muy bien, todos quedamos sorprendidos Yo no sé si no vean como escuché tantas felicitaciones y no se le crece el ego, tiene que ser muy humilde y con tantos elogios que le dan en todos los videos He agrado los videos directamente a la pantalla, se le escucha el emulador, se le escucha el emulador, se le escucha la consola ahí, se le escucha los brincas ahí, rodando el CD Y comento uno de contra, lástima que no vuelva a comentar, ojalá Claudio vuelva a comentar sus videos, porque los comenta muy muy bien Y ojalá lo vuelva a hacer y te recomiendo su canal, ya debería tener todavía 500 suscriptores, no sé por qué tiene tan poquitos Todos los que estoy escuchando y se suscríbanse al canal de Cloud de Claudio por favor, apoyen su canal Les paquemos en un ascensor Cuidado aquí, los misiles dirigidos, ya tengo unos misiles que me ayudan mucho, quitan poquito, pero me ayudan mucho Vean aquí esas madres, Pac-Man hombre, qué hombre, ¿eh? Cerra, quito, ese misil quita muy poquito, no, vamos por aquí mejor Eso morite, cuidado Cuidado, hijo de pucha, plomo es lo que hay, mijo, plomo es lo que hay para todos Mantenga su balazo, mijo, eso Pucha, imagina uno con una arma, esa en la vida real y fue mal Es que estoy viendo el putas, venga Eso, cuidado Aquí, aquí matamos a ese montón de, esas balas lenticas, esas mamonas, hermano Y este gordo No, oye, qué dejo Pucha, qué dejo Ay, ¿cómo hice eso? Ah, se estoy convertido en una pelotica Ah, pues pucha, no me la sabía De verdad no me la sabía Vean, es tan raro Bueno, aquí, espérate con las llamas Vamos a un poquitico y Ay, me aplastan a uno Ay, hombre, no me sabía eso ¿Cómo es eso? Es que se le aplastan a uno Saltemos, saltemos el fuego, bájese, el fuego, bájese Uy, qué increíble Uy, la suerte, uye, gracias de Dios Quiero con un tío verdejo, un poquitico, pero bueno ¿Aquí qué? Saltamos aquí ¿Colgiamonos? Sí, colgiamonos Colgámonos de arriba Balenciámonos un poquitico Eso, a lo tarzán Eso Ahí, no En la próxima Ahí, ahí Eso, ahí Eso, muy bien No, se salió Ya me lo cogí Ah, un gordo Venga, este gordo, hombre Hombre Y con cachos y todo No, es que la mujer se la juega Ay, hombre Ay, esa pelota ¿Por qué me salió? Le hice sin querer, hombre Ah Qué fiebra Bueno Aquí viene el gordo Este gordo, cachón Y es cachón y todo No, ese gordo no mire malas La mujer se la juega Y tú tienes cachos bien grandes Eso Esploca Vamos por aquí Poderes Poderes Vamos el Bah, no sube mucho el poder verde Pero bueno Hagámonos con este arco Como nos va Uy, cucarachas Porquería Venga, está por fin Eso Un poquita Un enjambre Uy, poquita Venga, tínti No es más que fácil Son fáciles de matar Morita, morita A mí no me la van a hacer Pues Eso Cuidado El juego está muy bueno Pues vean Bonitas gráficas Mucha acción Se los recomiendo Ya Listo Ya pasa esta partecita Y menos mal Hijo madre ¿Y qué? ¿Qué sigue? ¿Ya sigue el monstruo? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, no sigue Ah, Dios mío Bueno, sigamos Aquí más nivel Uy, esto no tiene ¿Eso es todo derecho? ¿O qué? No tiene continuación Bueno, esto fue una gato rica Para hacer gaje, me dices Ojalá les haya gustado Nos vemos después Hasta luego